Ella es Idalia García, se fue de El Salvador por la falta de oportunidades económicas, pero la ruta al sueño americano se frustró en México, donde las autoridades la detuvieron. Ahora, un pequeño proyecto gubernamental, ligado al creciente desarrollo del surf, aviva el deseo de quedarse en su país. Esmeralda Monterrosa, habitante de la zona costera salvadoreña, en la playa El Mahagual, y deportada desde México, también estuvo encerrada un mes. Esto la hizo desistir de intentar retomar su viaje. En este momento le diría que no lo intentaría. ¿Por qué? Porque realmente tengo dos hijos, en la cual tengo que responder por ellos. También que nos están dando la oportunidad que echemos raíces en nuestro país. Jaime Delgado, el experto que capacita a las 12 mujeres beneficiarias, explicó que una de las partes del proyecto es la creación de marca y de presupuesto para que se les facilite el camino de este futuro proyecto. El Salvador tiene prácticamente el 90% de playas aptas para practicar el deporte. Entonces, tiene una oportunidad de expansión. La Cancillería Salvadoreña inauguró en marzo pasado este proyecto para mujeres retornadas, dotado con un fondo de 30 mil dólares para establecer tres asocios en tres playas diferentes. Los recursos estatales servirían para el pago de locales, compra de equipos y herramientas.